Y hola amigos como están espero que bien y en este vídeo te vengo a traer una pequeña guía de cómo encontrar las runas que se encuentran en la parte de la mina pero también tenemos otras formas de poder conseguirla, estas runas son tan importantes para mejorar tus herramientas la primera forma de encontrar sería minando pero es un poco complicada ya que se encuentra después de la altura 40 hacia abajo va a encontrar las runas de ataque, defensa y eficiencia lo difícil es encontrarla porque sólo aparece de un bloque o dos bloques y eso se hace bastante difícil para poder encontrar sólo un mineral pero tenga mucho cuidado porque al romper estos bloques hay una pequeña probabilidad de que le salga un monstruo de runa esto te puede llevar un gran susto pero son fáciles de matar y te van a dar piedra de valorar de runas que son las más importantes otra forma de conseguir estos minerales también de forma fácil tendríamos que ir hasta el bioma del volcán allí en ese bioma vamos a encontrar bastantes runas bajo tierra entonces allá hay más probabilidad de encontrar más runas pero si lo quieres un poco más fácil también tenemos de otro método y este vamos a ir al pueblo del oasis y allí va a haber un comerciante que nos va a dar esas runas por experiencia o por otros minerales este sería los tres métodos de conseguir las runas tal vez de casualidad puedas encontrar runas dentro de un cofre de una mazmorra pero eso se vuelve muy complicado creo que no hay probabilidades también vamos a utilizar otros ítems como el fuego como el pedazo de bullet o fragmento de núcleo y el fuego se encuentra en el mundo infernal el bullet y el pedazo de gravedad también se va a encontrar en el mundo de gravedad que sería la luna y el fragmento de selva se va a encontrar en la selva estos ítems usted ya los conoce pero tal vez no sabía que se utilizaba también para poder encantar y tener otros encantamientos mejores o no sabes cómo mejorar las armas o encantarlas tengo una guía completa voy a dejar el link en la descripción y también en los comentarios para que veas el vídeo y aprendas todo sobre cómo mejorar tus armas a la perfección ¡Gracias! ¡Gracias!